¡No me grito! ¡No me grito! ¡No te tiene! ¡No me grito! ¡No! ¡Siga la fusión! ¡Siga la fusión! ¡Siga la fusión! ¡Por favor! Ustedes pueden seguir diciendo eternamente, sí, a la fusión, un puchelazo, pero no proceda. ¡No proceda! ¡No proceda! ¡No proceda! ¡No proceda! ¡Ruego silencio, por favor! ¡No proceda! ¡No proceda! ¡No proceda! ¡Gracias!